Para mí es todo un gusto estar de nuevo con ustedes. Sean bienvenidos a Autos y Motos Show. Hoy estamos emocionados de presentarles la última joya de Hyundai, la nueva Hyundai Tucson 2024. Esta SUV ha experimentado una transformación impresionante en términos de diseño, tecnología y rendimiento. En este video, exploraremos en detalle lo que hace que la Tucson sea una de las opciones más emocionantes en el mercado de SUVs. Comencemos. La Tucson viene en tres versiones GLS, la versión GLS Premium y la Limited Tech. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Diseño exterior. La Hyundai Tucson 2024 se destaca por su diseño vanguardista y elegante. Su carrocería presenta líneas aerodinámicas, una parrilla frontal audaz y luces LED de alta tecnología que le dan una apariencia futurista. Las ruedas de aleación y las opciones de colores vibrantes hacen que esta SUV sea un verdadero espectáculo visual en la carretera. Rin de 17 o 18 pulgadas, dependiendo la versión. Rieles en el techo. Diseño interior. Adentrándonos en el interior, nos encontramos con un espacio amplio y lujoso. Los materiales de alta calidad, los asientos cómodos y un panel de instrumentos intuitivo crean un ambiente de lujo y comodidad. La Tucson ofrece un generoso espacio de carga, lo que la convierte en una opción ideal para familias y aventuras en carretera. Centro de entretenimiento de 8 pulgadas. Control crucero. Techo panorámico. Asistente de colisión. Apertura de cajuela eléctrica ajustable en altura. Tecnología. La tecnología es uno de los puntos fuertes de la Tucson 2024. Viene equipada con una pantalla táctil de última generación que integra el sistema de infoentretenimiento con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto. Además, cuenta con asistentes avanzados de seguridad, como control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia. Rendimiento. En cuanto al rendimiento, la Hyundai Tucson ofrece una variedad de opciones de motorización, desde eficientes motores de cuatro cilindros hasta opciones híbridas y enchufables. Esto significa que puedes elegir la configuración que mejor se adapte a tus necesidades de conducción y ahorro de combustible. En resumen, la Hyundai Tucson 2024 es una SUV que combina estilo, tecnología y rendimiento de manera excepcional. COVID-19. Mazda 100 horas. Todas las 10 horas online. Másos pare dizendo que hay un socio de la jederacción o acción de Manuel Conexán. Songe Ycer 24 horas. Songe Ycer. Songe x Servclick. Songe Ycer. Nigerую. Philいました. Songe. Losông. Songe Ycer. Songe destination. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.